Cuadrones, el deporte que te llevará al límite de la adrenalina y te permitirá aprender y experimentar cosas nuevas. Lo mejor de todo esto, quedarás encantado desde el primer momento en que lo practiques. La edad promedio para practicar este deporte son de 15 años hasta los 50. Personas con problemas de respiración no podrán realizarlo sin antes tomar medidas de precaución. Los encargados te despejan de todas las dudas. Nos encontramos aquí con el señor Manuel y él nos va a contar qué tan buena acogida tiene este deporte. Esto es full aquí. Las motos cobran 10 dólares la hora para que salgan a pasear en el campo. ¿Con qué tanta frecuencia vienen los turistas a practicar este deporte? Aquí vienen todas las semanas, full se pone esto aquí. Toda la semana vienen los fines de semana. Es importante tener un buen equilibrio. Debes poner la espalda recta cuando te sientes. En el acelerador y los frenos debes colocar las manos en forma de puño. Por lo general, estas motos tienen 5 cambios. Son para adelante y para atrás, según la velocidad en la que quieras ir. Debes tener precaución cuando des los giros, ya que las chantas pueden ir en dirección contraria si no lo haces. Practicarlo será de más facilidad si utilizas ropa cómoda, como licras, zapatos deportivos, camisetas flojas. Y así disfrutarás al máximo.